Un comentario de un barcelonista que puso en TikTok que solo estamos hablando factos entonces ya reciben y como que se perfilan de uno para donde quieren ir increíble, me pareció el cambio aquí, si nos cuesta un poquito más pero claro, hay gente que dice ¿cómo puede ser que haya una rivalidad tan marcada entre estos dos equipos y que los jugadores se pasen nomás de Barcelona en el equipo y viceversa sin ningún problema? Bienvenidos a Harto Chocolat capítulo 9 Chocolat Muchas gracias por la sintonía el Sebas lamentablemente no nos puede acompañar hoy tampoco Próximamente va a estar aquí Tiene que ver Mucha gente preguntando por él Ya va a venir, con su sabiduría Tres temas que queríamos hablar hoy día La recopa, la final de ida Buena final, tuvimos la suerte de acompañar también Con el Sebas, ¿no? Con el Sebas se unió, eso sí De ahí vamos a hablar también un poco de Barcelona Y la noche, la noche que tuvieron aquí en Quito en el Atahualpa Que jugaron contra el Deportivo Quito Full gente Full gente Y hablamos también un poco de eso en el podcast anterior Pero vamos a hablar más Sí, sí Y por último, participación de extranjeros en el extranjero Un poco de Moisés, un poco de Piero Pero arranquemos con Liga ¿Qué te parece la noche blanca, Frankie? Arranquemos con Liga, pero antes de arrancar Solo invitar a todos que se unan a las redes, niño Importante Estamos en Spotify, si quieren escucharnos ahí Sabe Sports, ponen ta-ta-ta Te tipean y estamos ahí Y pueden vernos también en Facebook y YouTube En TikTok también Así que les invitamos Y les dejamos unos links también para acción al grupo de WhatsApp Y hay un grupo, solo para mencionar rápidamente Un grupo de WhatsApp Que es como el fanpage en WhatsApp Donde tú te unes, te suscribes Y te le dan todas las noticias de una Yo estoy ahí Tú estás ahí Yo estoy ahí Que solo estamos hablando factos Entonces ¿De Barcelona? Sí, de Barcelona Sí, creo Creo, no sé Es que tenía unas bolitas amarillas y rojas Pero Es verdad también Es bueno saber que estamos llegando a Estamos diciendo Estamos diciendo la verdad Y estamos llegando a ciertos hinchas Que también se sienten identificados con eso Pero Y vamos a hablar más de Barcelona Más adelante Entonces, quédense Porque ahorita empezamos con la U Sí, Liga de Liga de Quito Jugó contra el Flu ¿Qué partido tan intenso, no? ¿Te pareció? Qué bestias En verdad se sintió como Que corrieron unos 20 kilómetros cada jugador Qué manera de presionar la Liga arriba Sí Y al final se cansaron un poco Al final del primer tiempo Y también el segundo Pero También me llamó la atención bastante Que Qué bien toca el Flu, ¿no? Qué buenos son los brasileros para tocar en corto Para De una Parece que practican El Ajá Y los controles orientados también O sea, ya reciben Y como que se perfilan de una Para donde quieren ir Increíble Me pareció En cambio aquí Si nos cuesta un poquito más A ver, tocan una cinta Sí, para darse la vuelta Están como dándose como siete toques para girar Otro A mí me pareció increíble Ponte también Antes de que salga lesionado a Marcelo El pase que le mete Marcelo a Cano Para que se quede Un cambio Pero uno sí Como que le pega Arras de O sea, como que le pega como tres dedos Pero contra el piso Casi como ócil Y la bola sale Planita así Increíble estuvo ese pase Pero Yo creo que en términos generales Del partido Muy disputado Intenso Me llamó la atención mucho también La actitud del Flu No pensé que siendo el campeón De la Libertadores Iba a quemar tanto tiempo Se iban a votar Tantas veces al piso Eso no me pareció tan chévere La verdad Fue un equipo tan grande Como el Flu No No me gustó No me gustó La verdad Tiene equipo para no hacer eso Además ¿Me entiendes? Cuando llegué al estadio Pensé que los tanques Por donde salía el humo Cuando salían los equipos Eran tanques de oxígeno Para los jugadores Pero no era así En todo caso Eso no me gustó tanto Me dio Me dio pena también Que hayan salido tantos lesionados Del Flu Porque medio que Se pueden esconder también Eso Y seguramente Están quedan mermados Pero la baja de Marcelo No estuvo tan chévere No estuvo chévere Como aficionado de fútbol Me refiero Claro Pero salió Marcelo Igual mantuvieron un alto nivel Y incluso creo que mejoraron El otro El nuevo lateral jugó durísimo El 6 creo que fue Que era el que entró por ese lado Y de ahí ¿Qué más te puedo decir? O sea Me pareció muy disputado Vi los facts Los stats Perdón Al final El Flu Ganó en posesión De la liga Por lo menos eso dijeron en la radio No vi yo personalmente Pero eso dijeron Y bueno Da la sensación de que ellos también Cuando tenían la bola Tocaban bastante Para no cansarse Obviamente No desgastarse La liga Cuando cogía la bola Trataba de atacar Trataba de ser muy vertical A veces muy apresuradamente también En vez de ser un poco pacientes A veces Querían botar con todo A atacar Y ahí se equivocaban a veces Pero dentro de todo Me pareció que Fue un muy buen partido De liga Muy bien planeado Para todos aquellos Que no le tenían fe Al profe Al hermano perdido De Arteta Del Arsenal Es igual Joseph Alcácer Muy bien planeado Me pareció el partido Muy bien estudiado Tácticamente Y si te pones a pensar En la falta de fútbol Que ha tenido liga En los últimos meses Literal Para no haber jugado nada Jugaron bastante bien En este partido Les faltan algunas cosas Pero me pareció muy bien Ahí te das cuenta Que las dobles sesiones De fútbol Que está Alcácer Implementando en liga Funciona Para que capten La idea más rápido Eso habla también De un compromiso De los jugadores Bastante importante Entonces Me pareció bueno Por ese lado ¿Qué más? ¿Qué más te llamó Tiro de atención? A mí me gustó bastante La intensidad En la presión Porque realmente Es algo que se ve Normalmente en la liga En todo caso Con otros técnicos Porque siempre Iban con 4 o 5 A tratar de ahogarles E incluso hay un error Del arquero Donde casi es gol Sí es verdad Porque él creo que Le estaba puteando A uno de sus defensas Y por hacer eso Se distrae Y casi se mete la bola Y cluper Pero eso fue Por la presión de liga Que iban toditos Intensamente Y eso fue durante Todo el partido Como dijiste No pudieron mantener Ese ritmo Porque la final Es cansadísimo Cubrir especialmente Al Fluminense Que yo recuerdo Unos videos Cuando jugaron la final Con el Manchester City Que estaban haciendo Exactamente lo mismo Y tocaban así Con las justas Pero salían jugando Y creo que por eso También una de las razones De por qué tienen Ese nivel de posición Porque siempre salían jugando Sí Y como controlan Tan bien el balón Y como dices Apenas reciben Como que ya la acomodan Para Entonces ganan Tantos segundos Y ganan Posición Y ganan Ganan todo Ahí solo con ese control Uno creería que eso De los controles orientados Y de los pases Tan certeros Es algo que es solo De los brasileros Pero yo creo que es algo También un poco más De ideología futbolística Como que También tenemos que enseñarle A los jóvenes A jugar así Porque al final de cuentas Técnica hay Lo que no creo que hay Lo que no creo que hay Es la ideología De por qué no En vez de parar la bola Y luego moverme A la derecha Por ejemplo Por qué no paro Y me muevo a la derecha Al mismo tiempo Es posible Entonces Sí, eso creo que Hay que mejorar En el fútbol ecuatoriano En general Pero porque nosotros En cambio Tenemos otras virtudes Como la explosión Perdón La velocidad La fortaleza Todo lo que tienen Nuestros jugadores Son rápidos Y fuertes Entonces Yo creo que si le aumentas De eso Ponte a un jugador rápido Que tenga controles orientados Claro Otra cosa Otra cosa Porque eso te marca la diferencia Y también los brasileños Saben cubrir bien Entonces Si es que tú no sabes Parar la bola Y posicionarte Entonces ya tienes Tres brasileños Que te traen Por eso fue tan difícil Para los del día Quitarles la bola A los brasileños Por eso tuvieron Tan mejor posición Los brasileños Y se vio clarito Que ellos tocan Muchísimo mejor el balón Y no la perdían Tan rápido Como la liga Sí Y aquí hay que ver Qué pasa ya Cuando tengan obviamente Otra mentalidad Porque tienen que salir a ganar Entonces vamos a ver Cómo la mueven ahí Tienen que salir a ganar Y están bravísimos también Sí, están bravos Estaba bravo el Melo Sí, sí En la rueda de prensa Estaba bravo Pero sin razón Y súper bravo O sea como No sé por qué Estaba tan bravo Pero Es que gana la liga El último minuto Y No debería estar bravo Porque la final El Fluminense Como tú dijiste Vino a A perder tiempo Y a quemar tiempo Era increíble Cómo se votaban El arquero Yo no sé cómo El árbitro Ni Amarilla Que realmente Un suavecito El árbitro Ni suavecito Tuvo que haber sacado Amarilla Sí, sí Pero hace rato Sí, total Pero Al árbitro Se le fue de las manos Y Y Al Felipe Melo Le pudieron haber cobrado Un penal facilito también O sea Que le peguen la mano ahí Eso es cobrable O sea Si sea penal absoluto Desde mi punto de vista Pues cobrable Y nadie se puede caer Y le perdonaron una vida ahí Así que Sí Y no sé De qué se queja además Porque el VAR es del VAR No es como Está hablando del árbitro Claro Se quejaba del árbitro Pero de qué se queja El árbitro no es como Que pito algo en favor De la liga ¿Me entiendes? Si no El VAR está ahí Para trazar líneas A nuestro estimado Felipe Melo Viene el flu De perder 2-0 Contra el FLA En clásico Ajá Dicen que el FLA Les fue dando Entonces vienen Y usaron bastantes titulares Entonces hay que ver Cómo vienen En términos de físico Y en términos de ánimo No sé si vengan bajoneados También por eso Porque estaban invictos Antes que la liga Les haya dado Y ahorita ya les dio El Flamengo Entonces claro Ojalá Ojalá por Ecuador Para que se tenga Un estrella internacional más Va a estar durísimo Porque Bueno Siempre Siempre ha sido durísimo allá Y le dije que ya están como 60 mil Entradas vendidas O sea es una locura Es una locura Sí Te iba a decir también Richard Mina Súper bien Muy bien Richard Mina Está como que hecho Para esos partidos duros Yo tenía la sensación De que estaba Medio duro todavía Porque le veo súper grande Al man Súper tuco así Pero el man Muy bien para anticipar No se dejó ganar Nunca de De Cano Que es el Creo que fue entre los mejores goleadores Entre los goleadores del mundo Del año pasado Del 2023 Es más creo que Si mal no recuerdo El goleador O por ahí se estaba dando Con Haaland Pero imagínate O sea millones de goles Ah no sea huevos Sí Y Richard Mina Muy bien parado Muy bien para anticipar Muy bien para cubrir No se le extrañó para nada Facundo Ojalá Le vaya bien En el próximo partido Que va a ser muchísimo más duro Porque al final del día El flu tampoco es que intentó Tantos ataques Era Vamos a contragolpearlo Y que lo que nos salga bien Pero tampoco fue como Que vamos a proponer Pongamos todo nuestro equipo En la cancha No O sea entonces Va a ser otro partido Ahí tiene que estar Pilas del Richard Mina Para cubrir Igual de bien Que cubrió acá Sí Sí Te iba a preguntar ¿Qué te pareció lo de Primero lo de Zambrano Oscar Zambrano Que tuve titular Y de Sebas González Zambrano Yo soy fan de Zambrano Me parece un jugador Me parece un jugador increíble Para la corta edad Que tiene Tiene una visión de juego Envidiable Realmente no conozco No puedo compararle Con ningún otro jugador Ahorita Obviamente en el medio No lo voy a comparar Con Moisés Caicedo Ni nada Pero a su edad Tiene una visión de juego Sale siempre con buenos pases Obviamente tiene errores Como cualquier futbolista Y sobre todo De la edad de él Pero dentro de todo Ves lo que él intenta Además Me gusta mucho Cómo pasa Yo creo que él puede llegar A mejorar Y creo que eso es un poco Lo que él tiene que trabajar Es la intensidad En la que marca Marca medio Como que yo soy Como que yo soy 8 No soy 5 Si me entiendes Como que yo no tengo Que recuperar obligatoriamente Pero el volante moderno Tiene que recuperar Tiene que morder duro Tú le ves a Moisés en cambio Y él tiene las dos cosas Ya le fue rompiendo Los tobillos del otro día Al de Liverpool En la final de la Carabao Pero ya vamos a hablar De eso más adelante Pero muerde Muerde estar ahí 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 Entonces tal vez Trabajar también en el físico Porque tal vez Al físico es lo que le cuesta Dice si me quemo marcando No puedo Estar lúcido Para meter mis pases Entre líneas Y cambios de frente Más le pega tan Los cambios de frente De 70 metros Paf Aparte de los cambios Aparte de los cambios Él puede bien ser un jugador De que Y si lo has visto Cuando recibe la bola Él se posiciona de una Como a los brasileños Él hace eso Él sí hace eso Y tiene Y es de una Le dan la bola Y ya sabe dónde va a pasar Y tiene un remate Que da un paso Y le pega durísimo A comparación por ejemplo De San Niñez Quien entró por él O el boliviano Villamil Villamil, perdón Entró él Y si hay una diferencia De cómo patea Sí Pero yo creo que le pegó mal Villamil esas dos veces Pero pegó dos veces Pero San Blanco Le pegó un paso Para arriba Y colgado Yo creo que le pegó mal Villamil A Villamil creo que le falta Nos olvidamos que él es bastante joven También Entonces hay que darle un poco de chance Él de hecho Una de las principales atributos Que tiene Villamil Es de pegar de afuera Y en la selección de Bolivia Hizo un gol ahorita En el torneo Recién que estuvo de selecciones Y fue un tirazo de lejos De ahí Que un bombazo Le falta No sé acoplarse Tal vez estaba nervioso Porque estaba también entrando En el primer partido oficial Pero de todas formas Para acabar con Oscar Samarano Creo que es un acierto De técnico Haberle pasado el equipo titular Y le gana la sacó No entendí ese cambio No entendí ese cambio Pasó medio desapercibido La gente no habló De que Samarano salió Salió y echaba media Sí Perdimos bastante control en la media Piovi se saca la madre Corriendo Y siempre se le valora Todos sus atributos Que él tiene Pero él no tiene el panorama Y el pase Y el control Que tiene Samarano Tiene otras cosas Como la recuperación La intensidad Del ser caudillo El liderar Etcétera Capitán Pero Pero francamente Yo sí he dicho O sea yo A mí me parece Piovi un buen jugador Pero a mí Samarano Me parece mejor En todo caso En todo caso Yo creo que Vas a desapercibir el cambio Porque la liga no pierde Pero tal vez si perdía Por ahí decían Para qué le sacó a Samarano Estaba súper bien Piovi con amarilla Entonces medio Medio raro ese cambio Y Sebas González Bueno Yo No soy fan de Sebas González Yo creo que él es un buen jugador Pero creo que tengo un bache Definitivamente Yo sé que el Sebas Y tú No son tan No suben esa camioneta De apoyo a Sebas González Pero Me dio mucha pena Verle jugar Porque jugó mal Hizo todo mal O sea no Hizo un par de tiros Pero Pero no sé Qué le pasa La verdad Hay pasas Que no logra parar Controlar bien Que son relativamente sencillos Me parece que Entra con miedo A veces a chocar Tal vez porque es flaquito Entonces dice Me van a romper Puede ser Pero he visto otros flaquitos Que entran igual con todo Y bueno Es cuestión de mentalidad ¿No? Y Está jugando Se me hace también Recién me estoy No sé si dando cuenta De esto Pero a veces A veces me parece Que la velocidad física De él Le falta en relación A los que le rodean ¿Me entiendes? O sea como que Todos pueden correr Mucho más rápido O acelerar mucho más rápido Y él es como Me falta un poco más Como ser rápido Que está bien Porque no es un atributo De él Si es que él Pretende jugar de 10 Lo que pasa es que El 10 ya en este Fútbol moderno Medio que no No existe Ya es otro tipo de volante Mucho más dinámico Etcétera Entonces Los riquelmes Ya no hay Ya no se usan Entonces Sebas González Tal vez Debió haber salido Antes Definitivamente No sé qué piensas tú Definitivamente Y no sé Tal vez No sé Qué te parece Que él tiene que mejorar A ti Tú que te fijas Tanto Tú y el Sebas Que se fijan tanto En sus áreas de mejora Primero Lo que siempre he dicho De Sebas Le falta meter huevos Es lo principal Porque Pero más En la marca Te refieres En la intensidad de marca En la intensidad De absolutamente todo Porque tú le ves Que él corre Él corre duro Se le ve que él trata O sea creo que puede O debería hacerlo más Para compensar los errores Que está haciendo Porque yo pensando Por ejemplo En el Choclo Que siempre le pongo De ejemplo No es el mejor jugador Del mundo Pero le mete Full huevos Entonces eso La gente aprecia Y por eso le quieren Tanto al Choclo Porque sabes que Porque cumple Porque corre Porque se mete duro De Sebas González Sí Diría que le falta Primero eso Un poco más de actitud Y Y no sé No me gusta Porque se jala bastante Entonces no lo he visto Como que qué bien Sebas González El gol que se jala Solito Y el gol que se jala Eso no te puedes jalar En una final No te puedes jalar Y tampoco entiendo Por qué estuvo Tanto tiempo O sea salió Zambrano salió Y no salió él Que es algo que no O sea yo sé que juega En diferentes posiciones Pero González No estaba haciendo nada O sea él de hecho Fue creo que el último cambio Ya no Porque salió también Estupiñán Y no salió él Salió también Delantero Julio Salió ya anurtado Salió Que eso tampoco Era algo que entiendo Entró Entró ¿Cómo se dice? Estrada Entró Estrada No sé por qué Entró Estrada Y lo que te decía Y al Sebas No jugó nada bien En la noche blanca Y es verdad Que recién llega Y es muy bueno Y todo Pero Charcopa Hizo dos goles Era que al menos Le dé chance a Charcopa Entonces Estrada No le vi que hizo nada Sí es verdad Es lo que hablábamos Del podcast anterior Que a Charcopa Le va a tocar remar durísimo Y de hecho Hasta yo Yo creo que dije No sé si dije Cuando conversaron contigo Fuera de micrófonos O ya en el programa Pero yo pensaría Si fuera Charcopa Y de ser posible Irme a otro equipo Porque él Yo sí dije aquí en el programa Él está madurito Para jugar O sea él está listo Hace goles Está rápido Buena pretemporada Está dulce con el arco O sea yo creo que debería Me da full pena De Charcopa O sea yo creo que ahí Tiene la oportunidad En todo caso Pero vas a hacer comido Pero mira Acuérdate de mí Acuérdate de mí Que pasen los meses Como Y yo estoy de acuerdo Debería jugar él Pero como se gastaron Tanta plata en Estrada Y en Arce No va a jugar A menos de que Y Jan Hurtado A menos que los tres Les pase algo Bueno Jan Hurtado Dicen que se va A mediados de año Porque Boca dice Que no quiere negociar Están disque negociando Pero no sé si En verdad sea así Que están súper firmes En los cinco millones De dólares por el pase De Jan Hurtado Y yo creo que Si ya le compraron A Estrada Tres años Y Arce Tres años El otro día Roberto Mar Machado Salió diciendo Que Arce costó 1.5 creo Así que tampoco Es que viste Qué manera de gastar plata Lo que la gente decía No que tres punto algo Millones en Arce Tres punto algo Millones en Estrada Ajá entonces Como que no es así Pero sí O sea Eso en cuanto a los Delanteros Y los fichajes Pero Sebas González Todos saben De su amor por Liga Entonces ojalá Por él Que pues sea así Ojalá Y mejorar Porque le están dando Bastantes oportunidades O sea Es titular todos los partidos Desde que está Sube el día En un equipo Que tiene tantas figuras Que le den tanta oportunidad Alguien que sobre todo No está rindiendo Porque no está rindiendo Es como que ya es hora O sea Es hora más que nada Que él haga un Mea culpa Y diga Oye tengo que mejorar Acá y acá O qué sé yo Pero bueno Yo creo que él tiene Dentro de su repertorio De cualidades Todavía mucho que Que desarrollar Así que veamos Cómo le va Y de ahí arriba Me parece que Estupiñán A mí me parece que Estupiñán es un buen jugador Me parece que es muy chiquito Muy 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 pequeño de estatura Como para jugar En una posición O sea yo creo que Contra el Contra el Fluminense Yo me di cuenta Por lo menos que Al más alto nivel Él no va a poder desbordar Como desborda Por ejemplo Un Renato En su mejor momento Porque Sonhu Como Sonhu Renato por ejemplo Es más grande Tiene el tranco Más largo también Entonces él puede Adelantar la bola Y se va En cambio Él es como más chiquito Entonces como que Va quedando Pasitos así chiquitos Y un buen defensa Puede facilito Cubrir ahí Pero a mí me parece Que eso le falta Estupiñán Sin perjuicio De que igual pueda Hacer daño Con diagonales Con buenos centros Creo que el desborde En un partido así De esta magnitud No va a ser Su mayor arma Y de ahí ya en Hurtado Creo que La tenía difícil No Tampoco me gustó mucho Lo de Johan La verdad No sé si es por la posición Creo que es por la posición Porque no se ve nada No se ve No le llega la bola No sé Como que no es gravitante Está medio perdido Antes con su beldía Era mucho más gravitante Tenía mucho más la bola Quedaba siempre Mucho más mano a mano Tenía más chances O siempre de frente Con velocidad para driblar O hacer algo Aquí es como que pasa Recibe la bola pegadita A la banda Le toca ver que se inventa No le sale No puede Entonces tiene que devolver O le quitan Creo que está mal posicionado Y encima hasta sale lesionado Claro Ahí en la pierna Se le dio una cosa de hielo Y todo Pero dicen que está bien Ojalá Hagamos una pausa Yo solo voy a chequear el audio Pausa La volvimos Un bloque Un bloque comercial Que estabas practicando Para cuando nos despicen Hay que poner ahí Alborito Una música O Podemos poner Slap Saga TV Algo voy a poner Ya vamos a poner A ver Eso hacen algunos podcasts ¿Verdad? Como un intermision O sea dicen Como que Se acabó el segmento Oye Nos vamos a dar una pausa Y te ponen Una policía Cuando tengamos una policía Atenta y a las marcas Que quieran Auspiciar ¿Pero cuándo volvemos a hablar? Ya estamos Ya estamos Ah ya Ese parte Del podcast Sí Bueno Johan Yo creo que está Con una posición Es difícil explicar Porque juega medio En la misma posición Que antes Pero creo que los movimientos Que hace son distintos O sea El técnico les dice Necesito que te quedes Más pegado a la banda Pero ahí Atenta 2 Tienes que Tienes que darle Una mano a Johan Porque está perdido O sea tiene que Reencontrarse con su nivel Tienes que ser más incisivo Tienes que estar Creo que más cerca del área No de la banda Para generar más peligro Aparte que O sea terminó jugando Súper bien Y es como que Eso se está desperdiciando Perdón Entonces hay que aprovecharle A Johan Hay que ver Bueno y ya Hurtado No le No es que le llegó Ninguna No le llegó una bola limpia No Difícil Muy difícil Bien marcado Eso que hubo un montón De corners y centros Y el man cabecea bien Cabecea bien Pero sí Estuvo bien Bien duro Ese partido Sí Pero bueno Pero el jueves Juega la liga Jueves no Jueves siete y media Las variantes Siete y media Algunas que te haya gustado bastante Villamil le pegó dos veces Bueno entró Barce Entró Barce Pero entró Barce Que parecía cansadísimo Sí Pobre Arce La altura Creo que le está haciendo leña Y por suerte hizo el gol Sí Ese gol apretadísimo Pero sí Arce el gol y nada más Realmente Pero se le ve que tiene atributos En todo caso Un par de veces Que paró la bola y giró bien Está ahí A diferencia de Michael Estrada Que no le veo Hasta ahora no le veo Que haya recuperado Nada de nivel Tiene que Tiene que ir de menos Tiene que darle duro Poco a poco Creo que Si me preguntas a mí Yo creo que le pusiera En el nivel de ahorita Yo le pusiera Como si fuera técnico A Arce primero Que a Michael Estrada Pero ya no dar No aguanta 90 minutos Pero ya va a aguantar Él viene jugando argentino Lo que le falta Lo que le falta Es lo de la altura Entonces puede jugar ahorita Sí Ahorita dicen que Había un movimiento De gente en redes sociales Que decía que juegue de titular De hecho Que ya ahorita Como se va en junio Que mejor ya le va Tiene desde ahorita Pero Pero sí O sea Hay que ver Man es Tiene una historia interesante Él decían que era Vendedor de hamacas Y hasta los 23 O sea no es que tuvo Toda su carrera así Llena de Estrella Digo de una carrera Estrella futbolística Entonces que Tuvo que remar El man duro Y ahorita Yo creo que él Está bastante agradecido Con el traspaso Porque en verdad Para él sí significa Un montón Porque ya tiene 27 No es que tiene 22 Y se puede proyectar A irse a Europa tal vez O a México Que se yo Ah claro Por la compra Recibe un porcentaje Recibe un porcentaje Y no solo eso Sino que ya Ya es un ascenso En su carrera O sea ya Es como que ya está ganando más Etcétera Y Y quién sabe Y se puede ir O sea uno Siempre les desea Lo mejor a los profesionales Entonces Sobre todo los que vienen así De Yo sé que la mayoría La tiene durísima Pero la de él Se me hace más dura No sé si más dura Pero bastante dura Porque Hasta hace pocos años Todavía estaba remándola Muchos jugadores de los 23 Ya titulares Bueno Moisés es un gran ejemplo Pero La media igual a los 23 Ya tiene buenos contratos Con buenos equipos Entonces él Se me hace que llegó tarde Pero por eso creo que Tiene bastante Hambre de gloria Y eso es bueno Claro Eso siempre es bueno Y esas historias Que tú estás comentando Es algo que Bueno en Saga Sports Lo hemos visto bastante En tantas disciplinas que hay Porque en fútbol Obviamente Llegando a los barrios Más pobres Y más Que la tienen más difícil ¿No es cierto? Pero igual Tienes gente en box En lucha En ciclismo Ahora que está despuntando Todo el ciclismo En absolutamente todo Hay este tipo de historias Donde la gente trabaja Donde la gente le toca Renunciar a la escuela Para trabajar Desde chiquitos Y ver cómo hacen Para entrenar Y para Y eso tiene un valor agregado Porque primero Que no ganan plata Y segundo Porque es la salida Más difícil Y la más honrada Porque podrían fácilmente Hacerse tiguerones O choneros O chonequiles Lo que sea Y meterse en el crimen Y ahí ganar plata Rápida y fácil Pero el valor agregado Y lo que también Es muy digno De rescatar ahí Es que se meten A hacer cosas Productivas Y legales Y entonces Eso también es súper bueno Difícil Y trabajar Trabajar por un Como que De 8 a 5 Y después tener que entrenar 4 horas más También imagínate Lo duro que debe ser Sin apoyo Porque normalmente Los gobiernos Nadie les apoya No Es complicadísimo Ahí les dejamos unos links Porque hicimos justo Una serie de super campeones De 5 historias Que tienen que ver con esto Y en verdad Es algo que Es tenaz Tenaz Uno especialmente Más que todos Que es el lanzador de disco Que es de las 5 La historia más Más dura Más dura Pero de ahí Hemos escuchado Igual un montón más Es increíble Por eso siempre decimos Los verdaderos influencers De la sociedad Deberían ser Son los deportistas Ese lío En otros países Por ejemplo En Alemania Les pagan un sueldo Con el que pueden vivir bien A los deportistas profesionales Y les dan todo O sea Verás Justo Para regresar O sea Para acabar con ese tema Y regresar a lo del fútbol Justo el lanzador de disco Juan Caicedo Que Él es 15 O al menos cuando terminó Los Juegos Olímpicos de Tokio Era 15 del mundo Entonces eso Mucha gente primero No se da cuenta 15 del mundo Ya es como que 15 del mundo No es campeón olímpico Obviamente Pero si es que hubiera tenido el apoyo Seguramente Conseller una medalla En el anterior En los anteriores Juegos Pero él contaba Que cuando Él vive en España Y entrena Y compite por ahí Entonces dice Muchos alemanes Compararse con Alemania Que si es bien Primer mundo En ese sentido Pero ahí está la desventaja Porque dicen Si nosotros tuviéramos todo esto Estaríamos Ganando medallas Pero bueno Ese es otro tema La realidad social también Pero Sí Volviendo un poco A lo de liga Y tal vez ya tratando De cerrar el tema Las variantes Bueno La de Arce Termina siendo La mejor Por el gol Pero por juego No vi nada de Arce La verdad O sea mucho No vi mucho Porque estaba bien cansado Se le veía quemado Al pobre Aparte de que Los cambios de la media No funcionaron Entonces no llegaban balones Era tratar de ver Que se pesca por ahí Sí Entonces no Sí de ahí Me parece que Sebas González jugó demasiado Oscar Zambrano jugó Le sacaron muy rápido Nunca entendí ese cambio Porque yo Tal vez le hubiera sacado A González Y le ponía a Villamil Si es que iba a hacer un cambio Pero no le sacaba a Zambrano La verdad De ahí Sí de ahí Yo creo que De ahí yo creo que eso Eso como resumen Se viene un partido durísimo El próximo jueves A tres días Sí va a estar Va a estar tenaz De partido Maracaná repleto Seguramente Ya vi en redes sociales Que hay gente de liga Yendo a Brasil Mucha gente del Flamengo Apoyando a la liga Así que vamos a ver Cómo va eso Mucha suerte Para el equipo Siempre es importante Los triunfos internacionales Y que le vaya bien a liga Sobre todo Que haga un partido digno Porque de ahí sí Que gane Que pierda empate Y que se quede como Sin recopa Ya es creo que Consecuencia del resultado Pero ojalá Un papel digno Porque como no ha jugado Liga en meses Entonces quién sabe Qué puede pasar allá O sea Que no pueden parar la bola Se ponen nerviosos Entonces Eso también como llamó Atención a la dirigencia De la liga Y a los clubes Porque ellos son parte De los que toman la decisión Y es El próximo año No empiecen el fútbol Tan tarde O sea Arranquen en febrero Como Los primeros días de febrero Como cualquier otra liga normal Aprovechen Expandan el calendario Para no quemar a sus jugadores Además ahora quieren jugar Mércoles, domingo Mércoles, domingo Y luego quieren meter La copa Ecuador La copa de la liga La liga pro Y luego otros juegan Libertadores sudamericanos Entonces como que se van a quemar Se van a romper también Y hace que Juego Guardiola En su momento A nadie le importa que se rompa Porque se rompen Y ponen otros Y el show sigue Así que cuiden Cuiden el producto también Señores de la liga pro Voy a hacer un hashtag Al Miguel Ángel Lord Para que le llegue La liga top Pero bueno Si eso con liga de ahí Pasando al Lo de Barcelona Hablemos bastante Hablemos un poco de Barcelona Si siempre claro Mucho gusto Y dejamos al final A lo de Moisés Vi lo de ¿Qué te pareció? Mucha gente llegó a la Atahualpa Llenaron la capacidad Permitida Muy bien Muy bien por el Barcelona Muy bien por el Deportivo Quinta también Que le ganó al Barcelona Le ganó No sé qué opinan Los hinchas del Barcelona De que un equipo Que está jugando No sé ni en qué división No sé si es segunda No sé si es interprovincial No sé la verdad Pero está bien abajo Y les haya ganado Es un llamado de atención Le han metido Sus refuerzos Paralelamente Vienen con sus problemas Dirigenciales Con el ministro de deportes Que han estado ahí Dándose dardos En redes sociales Finalmente ¿Qué pasó ahí? No sé la verdad Porque vi un tweet Del Andrés Gushmer Diciendo que Habían encontrado Una vía legal Para todo esto Y hoy en la radio Escuché que el tema No está solucionado Que hay que Que Barcelona Está empujando Una semana más Para poder inscribir Sus refuerzos Que si no No va a poder Que era hasta ayer Y ya no lo hicieron Entonces No sé la verdad También es interesante Por decir algo Los refuerzos Que llegan al Barcelona Del Emelec O de hinchas Que se hacen Que se Que se identifican Con el Emelec El Joao Roja Siendo uno de ellos Había dos más Se me escapa el otro Que te quería contar Que pasa de De Barcelona De Emelec A Barcelona Sin ningún Ah el Fernando Gaibor también Se va el Gaibor Gaibor estuvo En el Barcelona Allá Y él es identificado Como el Emelec Estaba Gaibor No te das ni cuenta Porque ya No es gravitante No pero juega bien Gaibor Y un tercero Que ese sí No lo identifiqué En la foto que vi Pero Pero claro Hay gente que dice ¿Cómo puede ser Que haya una rivalidad Tan marcada Entre estos dos equipos Y que los jugadores Se pasen nomás De Barcelona Emelec Y viceversa Sin ningún problema Es medio raro eso La rivalidad a veces Ya es solo de El que pone la plata Gana Y Además otros jugadores No quieren dejar de ganar plata Tienen que trabajar Este es mi trabajo Quiero vivir en Guayaquil Me están haciendo Una mejor oferta El Barcelona Que me Emelec Tengo que mantener A mi familia Está bien Es entendible Creo que el hincha Mira más Como que tienes Que quedarte en tu equipo Y es traicionero Esto es algo de hincha Totalmente Este es mi trabajo Pero los hinchas Son muy agradecidos Con los jugadores Que no se van Porque el Facundo Rodríguez Ahorita que hubo El problema con el Paz Y el Isaac Álvarez Se pudo ir a Barcelona De hecho el Barcelona Le hizo una oferta Y el man dijo Sin tener nada firmado Dijo no Porque el doctor Isaac Ya me ofreció Que iba a estar aquí Pero sin tener nada firmado O sea fácilmente Podría haber dicho Buena oferta Me voy Pero no se fue Entonces Este tipo de Ahora el man Está encaminado a ser ídolo en liga Porque como que todo el mundo dice Ay guau Mi Facundo Mi Superman Pero es que eso es El hincha Pero es que eso es Súper importante también Es parte del análisis Que hay que hacer también Cómo el jugador Pega con hinchada Eso es bueno Pero simplemente Como paréntesis Como otro ejemplo Aunque tal vez es diferente Lo de Salas Salas fue ídolo en la liga Dejó de jugar No me acuerdo con quién Dejó de jugar Pero terminó viéndose al Quito ¿Con quién dejó de jugar al Salas? No me acuerdo si Bausa Le empezó a quedar a Salas Pero es que también estaba ya Destruido la rodilla Sí, sí Pero después fue al Quito Sí, fue al Quito Pésimo El Saritama a la liga Ya, ahí está Pero cuando se fue A llenar la liga Pero cuando se fue Salas al Quito Yo me acuerdo que le ha dicho Un partido en liga Quito En la Casa Blanca Que la liga le cantaba El apoyo a Salas Que al final Siempre ha sido ídolo Salas creo que ha sido Nuestro De los últimos ídolos Así Mega ídolos de liga Entonces le quiere tanto La gente de liga Que ya es como No importa que juegues en liga Además que el Quito Un día Creo que por ahí Ya no estaba jugando a nada Entonces Ya estaba con líos de plata Heavy Entonces Pero sí O sea solamente Eso me llama la atención De ahí El apoyo multitudinario Medio que volvemos un poco También a lo que hablábamos El podcast anterior Veo que hay Mucha gente del Barcelona Estaba viendo entrevistas Que hicieron ahí En las afueras del estadio Una chica que estaba Haciendo entrevistas Y mucha gente del Barcelona Como que empieza A dar de menos las copas Y a darle Y a dar como que Más valor Al ser popular Y a ser multitudinario Y que ve este El fenómeno social Barcelona Pero Desde una perspectiva Totalmente objetiva Es el mismo análisis Que hicimos antes No tiene el mismo valor Y Ahí sí podemos Escuchar cualquier opinión De cualquier persona Pero Esto es ya Hasta a nivel internacional O sea la gente Que piensa que la hinchada Es más que las copas Creo que está equivocada Eso es simplemente Lo que yo concluyo Sí Yo creo que Lo que dijimos anterior Es que los periodistas Deberían Tratar de Tienen que bajarse Esa burbuja Tienen que bajarle De la burbuja Al Barcelona Y a la hinchada Y Porque ellos se enfocan Demasiado En que tenemos Muchísimos hinchas Que al final Tienen un montón Y eso es innegable Y Qué bien que puedan Llenar aquí Y en donde sea Porque al final El espectáculo También es que se llene El estadio Y a mí me encanta Ver No importa qué equipo sea Pero que te llenen El estadio Es increíble Pero eso no es todo Eso no es donde Deberían enfocarse Los hinchas De decir Tenemos la hinchada Más grande Y ya Como que Más bien debería ser Tenemos la hinchada Más grande Pero vamos por O sea En qué modo de la copa Van y llenan El Atahualpa Y les ganan el Quito Pobres Claro O sea entonces ¿Cuál es la importancia Realmente de haber llenado El Atahualpa? Ninguna Si no le vas a ganar El Quito Estamos complicados Y por ejemplo También cogiendo Un equipo de Alemania El más popular Que es el Borussia Que igual Tienen los mismos colores Y tienen una Una hinchada enorme La más grande Pero no son El Bayern Exacto Y el Bayern es campeón Bueno no sé si el Borussia Es el más popular Bueno tiene millones De hinchas Además que llenan El estadio de ellos siempre Y con unos mosaicos Hermosos y todo Pero claro Eso ya es Es el equipo popular Si Es un chévere equipo Además El Borussia Tiene ahí a Marco Reus Si No ese nunca se fue Ídolo Recontra Y ese fue Gotti Y ese fue Lewandowski Y se fue Miles Y no se van Es porque el amor Pero si O sea Yo no creo que Haya mucho Más que podamos aportar En el tema De popularidad Y grandeza Y etcétera Con el Barcelona Creo que tiene que Creo que tiene que ver Casa adentro Algunas cosas Dirigencialmente Sobre todo ahorita Que tienen todos Estos problemas De su inscripción Del nuevo presidente O del directorio Como sea Que funcione Su administración Interna Y de ahí Simplemente planificar Para mediano Y largo plazo Ganar O sea Creo que En algún momento Si estuvieron En el camino Correcto Cuando llegaron A esa semifinal En la Copa Libertadores Y que jugaba Oyola Me acuerdo En ese equipo Y un Quito Díaz En su mejor momento Y etcétera Pero volvieron A perder el norte Y otra vez Están con lo De la grandeza En los números Y el monumental Y o sea El mol Molumental Y otro comercial Es que eso no le hace bien A Barcelona Que una institución Tan grande Puede ser más exitosa Internacionalmente Pero bueno Yo no vi el partido Barcelona-Quito Entonces no voy a poder Comentar al respecto Solo sé el resultado Si es que te gana el Quito Ahorita No están jugando bien O sea No creo que hay que hacer Un análisis No podemos tampoco Hacer un análisis Más profundo que eso Pero definitivamente El Barcelona Tiene que arreglar Casa adentro Y ver que puede hacer Así es Así es Y bueno Vamos al último tema Último tema Sí Jugó el niño Moy Contra Chelsea jugó Contra el Liverpool En la final de la Carabao Sí me pude ver Buenos tramos del partido Fueron con suplentes El Liverpool Tenía muchas bajas Jugó con bastantes De sus formativas De hecho Pero claro Figuras como Darwin Núñez No jugó Mo Salah No jugó Alisson Lo jugó Tenían ahí un montón De Trent Alexander Arnold Lo jugó Entonces Robertson Volvía de una lesión Tampoco es que estaba En su prime Pero muy bien O sea La idea futbolística De Liverpool Intacta O sea Es algo también Súper valioso Que deja el entrenador Que deja el entrenador Que dicho sea de paso Ya se va Ojalá llegue Xavi Alonso Ahí con Piero Y con Y con Pervis De refuerzos Pero Eso suena Por eso digo No es que es un Deseo mío Sino que estoy Estoy Replicando información Que leía Factos Puro Facto Aquí es Puro Facto Y Pero si El partido Estuvo Estuvo chévere De ver La verdad Porque el fútbol Inglés Es increíble Me parece Que el Me parece Que el Chelsea Viene arrastrando Un problema De mala Composición Del equipo Creo que el primer Error que cometen Es que traen A demasiado joven Entonces esperan Resultados Inmediatos A los jóvenes Hay que darles Tiempos de adaptación Y además Que varían De acuerdo al entorno Y a los antecedentes De cada jugador O sea Moisés por ejemplo Ya estaba acostumbrado A la Premier Pero va al Chelsea Y se encuentra Con un monstruo Imagínate en redes Cómo le deben Tanto así que Moisés desactivó Su Twitter En una época No sé si siga Pero desactivó Él y Enzo Eso también Porque les deben Meter unas puteadas Ahí a los pobres Que deben ser heavys Y en Instagram también No sé si tengan Activados Recibir comentarios De cualquiera Pero De todas formas Yo vi Yo vi Casi todo el partido Bastante el partido Y Moisés jugó bien Lamentablemente Tuvo una jugada Que desde mi punto de vista Es totalmente Sin intención Por más de que en redes Sobre todo en Inglaterra Le están molestando Moisés De que fue a propósito Que es una chera Etcétera Pero No creo que fue a propósito Tanto así que en la repetición Tú mismo me contabas Que él ya Antes de pisar Ya levanta Ya levanta la vista Porque ya ve que ya nos llegó Entonces está yéndose Y el rato que pone El pie de apoyo Para cambiar de dirección Es que le pisa al man Y le hizo pedazo Creo que le rompió el tobillo Creo que sí Pero bueno Le dio bien duro El man Yo no puedo seguir jugando El de Liverpool Salió Y a Moisés De amarilla Pero Aparte de eso Siempre veo las estadísticas De él Cuando se acaban los partidos Número uno En mil cosas De efectividad De pases Leí una estadística Interesante también No me acuerdo cuántos eran Pero tiene una Una estadística Donde él Él crea Las opciones de gol Muchas opciones de gol Siendo volante cinco Porque no es ni ocho Ni diez Y esa es otra de las cosas Que yo le critico Al planteamiento Del Chelsea A Pochettino Es que Están jugando Supuestamente Con dos volantes De contención Dos cincos Digamos O dos volantes De equilibrio Pero A Enzo No le dan responsabilidad De marca A Enzo Fernández Entonces le tienen A Moisés Rompiéndose ahí Para Entre la Entre la media cancha Y el área El área propia Él tiene que correrse Todo recuperando Recuperando Distribuyendo Y por más bueno que es Hay veces que simplemente Físicamente eso es imposible Estar en toda la cancha Entonces Y en la premia Y en la premia Y aún así saca Boles Balones recuperados Número uno del partido Tackles Número uno del partido Intercepciones Todo eso Súper altos Y el mapa de calor El man está en toda la cancha Pero no puede estar En diferentes partes De la cancha Al mismo tiempo Entonces yo creo que Pochettino tiene que Realmente pensar Si es que le va a hacer Porque si la otra solución Es que Enzo Fernández Juegue de 8 Y poner otro 5 Y que juegue con 2 5 Para que tenga más equilibrio Pero muchas veces Queda roto el medio campo Del Chelsea Sujeto a unos contragolpes Que muchas veces Le han costado goles Y en este partido El Liverpool Desde mi punto de vista Jugó mejor Atacó mejor Tuvo más oportunidades claras Sin perjuicio De que el Chelsea También tuvo ahí Sus oportunidades Y nada Pues el gol Llega de un córner Que Van Dijk Se eleva Bien ¿No? Si es bien Bueno con el tiempo Se sabrá ahorita Si todos somos generales Después de la guerra Como dice Si esperamos que le vaya bien A Moy Y que Ya mismo Y que el Chelsea suba Por eso queremos verle A varios latinoamericanos Entonces especialmente Que le vaya bien a Moy Que está jugando súper bien Además Si está jugando bien Y estaremos pendientes Si de ahí Simplemente para mencionar Piero está invito Y totalmente encaminado A ganar la Bundesliga Con el Bayern Leverkusen Buenísimo me parece Porque ya Se hace medio aburrida La Bundesliga Con el Bayern Bayern Campeón Campeón Todo el tiempo Entonces chévere ahí No sé si Xavi Alonso siga Porque le van a llover Oferta seguramente Porque como juega bien Invito Todos estos números positivos Pero Sí O sea Está bien De ahí No sé si es que viste Que Nilsson Mangulo Metió un gol Que le dio la victoria Al Anderlecht En Bélgica Entró de suplente Y metió un gol Al minuto 93 Pero un gol Que se barra Y empuja la bola Pero bueno Héroe El otro día Había un gol De Alan Mina También En Francia Que se llevó Casi toda la cancha Con la bola Y se llevó de toditos Golazo Y bueno También William Pacho También jugando súper duro Ahí En Alemania Pero sí creo que estamos Bien parados Con nuestra selección Ecuatoriana Para lo que se viene Copa América Es un tema Que deberíamos también Haber después Copa América Es nuestro Everest Tenemos que ganar Papelón No así o no Ojalá Vamos a ver Y bueno Aquí termina el episodio 9 De Harto Chocolat Les invitamos a que se suscriban A los canales Y se unan a los grupos Somos de todos lados Escúchenos en Spotify Un gusto saludarles a todos Sigan conectados Si quieren darnos sugerencias De lo que quieran Que hablemos Estamos obviamente siempre Bienvenidos Bienvenidos A todos los comentarios Y un abrazo a todos Que les vaya bien Chao Chao Chao